Muy buenas amigos, bienvenido nuevamente a su canal de Smart Investor, espero que se encuentre muy bien. Hoy en el último día del mes de enero 31, hemos tenido un día donde la mayoría de las compañías de la bolsa han subido fuertemente, los índices subiendo de igual manera muy fuerte, sin embargo pienso que para el mes de febrero todavía tenemos muy buenas oportunidades de acciones que podemos encontrar en descuento. Hoy le traigo 7 acciones que estuve comprando durante el mes de enero y que en los precios actuales me parecen atractivas y pienso seguir agregando a mi portafolio durante el mes de febrero. Sin más, vamos allá. La primera acción que le traigo en el día de hoy es Adobe, vemos que hoy tuvo una mecha verde muy fuerte dejando atrás la media móvil verde, aquí la vemos, y tanto el MACD como el R6 se encuentran con posiciones muy asistas, el MACD con ambas líneas mirando hacia arriba y las dos primeras mechas verdes apareciendo, y en cuanto al R6 sobre los 50 puntos y movimiento asista muy fuerte también. Vemos que actualmente Adobe está cotizando a 534 dólares, tenemos un fair value de 630 dólares, por lo que hasta su fair value podríamos tener un rendimiento de más del 17%, y el target price que tengo para dentro de un año es de 661 dólares, por lo que tendremos más de un 23% de ganancia hasta su target price. Adobe ha crecido más de un 45% como promedio en los últimos 5 años y se espera que en los próximos años los ingresos aumenten en más de un 15% anual. El profit margin de la compañía es excelente, es de más de un 30%, en cuanto al balance sheet tiene 5.8 billones de dólares en cash y tiene 4.67 billones en deuda, por lo que puede pagar su deuda con el cash disponible. La compañía todavía cotiza múltiplos altos, un PIB recho de 41.52, lo cual es un 86.60 más alto que la media del sector, que es de 22.25. Sin embargo, su crecimiento comparado con el sector en los últimos 5 años ha sido un 27.89% más alto. La próxima compañía que le trae es Coman Sash, del sector financiero, vemos que hoy tuvo una vela muy fuerte al alza, y vemos que tanto el RSI que está saliendo de zona de sobreventa, como el MACD están queriéndose posicionar de forma muy alcista. Vemos también que esta compañía está cotizando sobre los 354 dólares, tenemos un fair value muy cercano de 356 dólares, y un target price dentro de un año de 440 dólares, por lo que podríamos esperar más de un 23% de retorno en este año, y tenemos más de un 19% de retorno hasta máximos históricos. El profit margin de esta compañía es excelente, más de un 36%, y vemos que su balance sheet es enorme, ya que es una compañía que se dedica al manejo de capitales, con 636 billones en cash, por 531 billones en deudas. Tiene una evaluación excelente, con PIR ratio de 5.85, lo cual es un 47% por debajo de la media móvil del sector, que es de 11.14. A pesar de ser una compañía con PIR ratio 47% menor que la media de su sector, ha aumentado un 116% los ingresos más que la media de su sector. La próxima compañía que le traigo es Facebook, que vemos que a mediano plazo está en este canal bajista, que arrancó aquí en máximos históricos, luego hizo un toque en la parte de arriba, y ya vemos cuantas veces encontró rechazo en la parte baja de este canal. Ahora tenemos dos velas verdes muy alcistas, y podemos ver que hasta la parte alta del canal, tenemos aproximadamente un 9% de retorno, y hasta máximos históricos más de un 22%. El RSI está posicionado de forma alcista, vemos que está buscando prácticamente los 50 puntos, y las dos últimas velas del MACD están en forma decreciente. Esta compañía está cotizando a 313 dólares, y el Fair Value es de 404 dólares, y el Target Price para dentro de un año es de 401 dólares, por lo tanto, si se cumple el pronóstico, podríamos estar esperando un retorno del más del 28% en un año. Los fundamentales de Facebook son impresionantes, vemos que en los últimos 5 años han crecido un promedio de 42.12% anual, y se espera que en los próximos 5 años los ingresos crezcan en un 21.35% de promedio cada año. El Profit Margin de la compañía es muy grande, de un 35.88%, y tiene un total de 58.08 billones en cash, y solamente 13.22 billones en deuda. El PIB Ratio actual de Facebook es de 21.54, lo cual es un 40% superior a la media de su sector, que es de 15.35, sin embargo, vemos que el PIB Ratio promedio de los últimos 5 años de Facebook había sido 27.45, lo cual significa que ahora mismo Facebook tiene un PIB Ratio 21.54% más bajo que la habitual en los últimos 5 años. Vemos que el crecimiento en los últimos 5 años de Facebook ha sido muy superior a la media de su sector, que ha sido de 8.73, sin embargo, Facebook ha crecido a un 42.23, lo que nos da que es un 381% más alto que la media de su sector. La próxima compañía es Uber, subiendo más de un 6% en el día de hoy, vemos que a mediano plazo está en este canal bajista que arranca aquí, y ya hizo rechazo dos veces en la parte superior del canal. Aquí tenemos un falso rompimiento en la parte inferior, luego encuentra soporte, y luego hace otro rechazo aquí en la parte inferior. Ahora tenemos que está superando la parte media de este canal, y tanto el R6, que vemos que está saliendo de la zona de sobreventa, como el MACD, nos están dando indicativos al CISTA. Vemos que el MACD está haciendo velas rojas cada vez más pequeñas. Hasta la parte alta de este canal podemos estar esperando de un 14, un 13, un 14, un 15% de retorno, y hasta máximos históricos más de un 70%. Esta compañía está cotizando a 37.40 dólares, y vemos que el Target Price de los especialistas para dentro de un año es de 66 dólares, y el Fair Value de la compañía es de 69 dólares. Se espera que en los próximos 5 años Uber crezca más de un 60% anual, y no tenemos datos de los pasados 5 años porque Uber salió a la bolsa en el 2019. El Profit Margin es casi un 16% negativo, ya que la compañía está generando pérdidas, y el Balance Sheet también es negativo. Vemos que tiene 6.48 billones en cash, y deudas por 11.21 billones. La siguiente compañía es Walmart. Vemos que está en esta consolidación. Ya fue dos veces resistencia en la parte superior, y vean todas las veces que fue soporte en la parte inferior. Ya yo hice mi compra en la zona de 235 dólares. Vemos que desde esa zona donde hizo rebote el CITA, ya lleva una subida de más del 3%, y se va a buscar la parte superior de la consolidación, sería una subida de más del 12%. Vemos que tanto el RSI como el MACD están en posicionamiento al CITA. Esta compañía está cotizando en los 139 dólares, tiene un Fair Value de 145 dólares, y el Target Price para dentro de un año. Es de 166 dólares. Esta compañía no crece tanto como la que vimos anteriormente, es una compañía para darle solidez al portafolio. Vemos que en los últimos años los ingresos han aumentado un promedio de 0.53% anual, y se espera que para los próximos 5 años aumenta un promedio de 8.30% anual. El Profit Margin es de 1.40%, tiene 16.11 billones en cash y 58.48 billones en deuda. El PIB Ratio es de 21.79, lo cual es un 17% superior a la media del sector, y vemos que está ligeramente por debajo del PIB Ratio promedio de los últimos 5 años. El crecimiento año tras año de Walmart fue de 4.23%, lo cual es un 50% inferior a la media de su sector. La penúltima compañía que le traigo es Boeing, que está en este canal bajista de mediano plazo. Vean todas las veces que la parte superior del canal fue resistencia, y las veces que la parte inferior del canal le sirvió de soporte. Lo tenemos ahora buscando la parte media de este canal, con esta vela verde tan fuerte. El RSI está con un movimiento alcista, buscando los 50 puntos. Y ya vemos la primera vela descendente en el MACD. Esta compañía está cotizando exactamente en los 200 dólares, y vemos que el Fair Value es de 260 dólares, y el Target Price es de 261 dólares. Si quisiéramos ver cuánto podríamos obtener, si va a buscar la parte superior del canal, que también está coincidiendo aproximadamente con la media móvil 200, estaríamos viendo más de un 10% de ganancia, y si viene a buscar los máximos históricos, y tanto el Target Price como el Fair Value, que están aproximadamente en el mismo valor, tendríamos más de un 30% de retorno. Los ingresos de Boeing han crecido un promedio de 11.23% en los últimos 5 años, y se espera que en los próximos años, el crecimiento de los ingresos sean de más de un 20%. La compañía está generando pérdidas actualmente, por eso el Profit Margin es negativo, en un 6.75%. El total de cash es de más de 16 billones, y las deudas son más de 58 billones. El crecimiento año tras año fue de 7.10%, lo cual es un 42% menor que la media de su sector. La última compañía que le traigo es AMD, subiendo más de un 8% en el día de hoy. Con esta subida dejó atrás la media móvil 200, logró superarla con mucha fuerza, y también salió el R6 de la zona de sobreventa. En cuanto a AMD, vemos que parece que quiere hacer un cambio de tendencia, para cambiar una tendencia alcista. Actualmente la compañía está cotizando en 114 dólares, está ligeramente por encima de su free value que es 109 dólares. El target price para dentro de un año es de 141 dólares, por lo que podríamos esperar un retorno anual del más del 23%. El crecimiento de AMD en los últimos 5 años ha sido impresionante, casi un 40%, y se espera que en los próximos años siga con este crecimiento de casi un 40% anual. El profit margin es elevado, de más de un 26%, y el balance sheet también es excelente, tiene 3.61 billones en cash, y solamente 702 millones en deuda, por lo que puede pagar toda su deuda con el cash. El P-Ratio es de 43.85, lo cual es casi el doble de la media de su sector, específicamente un 97% más alto que la media de su sector, que es de 22.25. Sin embargo, podemos ver que en los últimos 5 años, el P-Ratio promedio de AMD había sido de más de 67, por lo cual ahora está en un 35% más barato que su promedio de los últimos 5 años. El crecimiento año tras año fue de más de un 71%, lo cual es más de 3 veces por encima de la media de su sector, que fue de 17.73%. Llegamos al final del video de hoy, amigos, espero que les haya gustado. Pienso que a estos precios estas compañías son excelentes, y también es una oportunidad para diversificar el portafolio, ya que estas 7 compañías pertenecen a diferentes sectores, como son el sector financiero, los semiconductores, consumo defensivo, sector industrial y tecnológico también. Recuerden también suscribirse al canal para más contenido, y también dejar un like si les gustó el video. También pueden dejar un comentario con cualquier duda o sugerencia que tengan para el canal. Muchas gracias.